Pero fue muy bonito, fue muy bonito. Como lo hicimos, fue muy bonito, sí. Y como él se oía a llorar, no sé. A mí se cayó el mundo encima. Le dije, la he hecho ilusión. No sabía ni si le iba a hacer ilusión o no. Y yo creo que le gustó mucho, sí. Sí, le gustó mucho. Y yo le dije, yo me quiero casar, así que me lo pides tú cuando quieras. Y yo se lo iba a pedir, si no me lo pedía ya este año, el año pasado, se lo iba a pedir yo. O sea, ya no podía más. Y bueno, decidió regalarme para mi cumpleaños un viaje a San Juan de Gastelugache. Nos vamos allá a un apartamento, pues súper bien. Y a la mañana siguiente nos levantamos y nos fuimos a San Juan de Gastelugache. Y cojo y le digo, venga, vamos a subirnos hasta el Peñón, hasta arriba. Gracias, no. Don Francisco José Moreno Sés. ¿Desea contraer matrimonio con doña Natalia Naturana Bolea y lo contrae en este acto? Sí quiero. Doña Natalia Naturana Bolea, ¿desea contraer matrimonio con don Francisco José Moreno Sés y lo contrae en este acto? Sí quiero. Pues podéis colocarlo, ¿sabes? No. 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 con el anillo en el bolsillo y subimos las escaleras enteras que me agarro ya el brazo y va todas las escaleras rozando la caja de anillo, un cajón así, o sea, yo decía, me la ha pillado, me la ha pillado. Llegamos hasta arriba y me empezaba, pues dicen que cuando llegas arriba hay que pedir un deseo y tocar la campana, no sé si a dos o tres veces. Y había una campana que tocas y los deseos se cumplen o no sé qué, la leyenda esta que cuenta. Y yo lo veía tocando la campana y digo, ¿qué hace este que estas cosas no...? Y con lo que es él, que él es muy así de, ay mírame, se giró, se agachó y me dije, ay mira lo que me he encontrado, y me sacó el anillo y me dice, pero contéstame algo y le digo, que no puedo, que me estoy y me voy a llorar y me voy a llorar. Fue un momento súper bonito y no sé, hizo de un fin de semana sin más, el fin de semana súper bonito de recordar toda la vida. ¿Qué pensé cuando toqué la campana? Pensé que en que todo nos iría bien, en que seríamos los dos felices. Por Ministerio de la Ley y de la autoridad con la que me haya investido, yo os declaro unidos en matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!